El presidente Andrés Manuel López Obrador se caracteriza por ser muy cercano al pueblo de México. El día de hoy lo demostró y pues bueno, tremendo, tremendo gesto que hizo el presidente al comprar unos tamalitos y unos totopotes a una señora allá en su tierra natal, ¿no? De donde es oriundo el presidente de la República, Tabasco. Así es, estamos hablando de Tabasco y vamos a ver el gran gesto y dos videos que me parecen muy interesantes. Primero, ¿cómo el presidente convive con la gente? Segundo, ¿cómo convive con la naturaleza sin miedo a nada? Antes de comenzar te invito a que compartas este video con todos tus amigos, dale manita arriba y si eres nuevo, suscríbete. Es totalmente gratuito. Vamos a verlo. Estamos aquí en Reforma, segunda sección, municipio de Macupana. Este es mi municipio. Es donde nací hace 66 años. Aquí cerca, en Tepetitán. Y doña Anabel se dedica a hacer estos totopostes. Es distinto al totoposte, de Oaxaca, porque este totoposte, así le llamamos nosotros, es más delgadito. A ver, doña Anabel, ¿cómo se hace? Este se hace con manteca y sal revuelto en comales de barro. Este es el acompañamiento del tamal de masa colada aquí en la tradición de Tabasco. Este es el acompañamiento aquí en un rancho cuando se hacen los tamales de masa colada. El totoposte es el que va muy lleno. Con el tamal de masa colada, exactamente, Anabel. Y este es el elote, tamales de elote, de cosecha de maíz de aquí de la región. Y mi paisanita vive de esto. De esto, de luchando. ¿A poco no es un ejemplo? Luchar hasta que sí se puede. Mientras que uno pueda, se puede todo. Claro. Se puede todo. Trabajar, buscarse la vida. Humildemente, cara levantada y así. Adelante, a seguir adelante. Oye, ¿y tú cómo ves lo que estamos haciendo ahora? Pues, bueno, es una ayuda para el pueblo, para los jóvenes, para los hermanos del campo, sembrando vida, la cosecha de esto para que salga. ¿Ya está sembrando vida aquí? Ya, ya la gente está sembrando vida. Bueno, como ustedes pudieron darse cuenta, el presidente es un hombre cercano al pueblo de México. Y aparte, otro punto interesante, que no solo eso, sino que el presidente de la República cuestiona, o sea, pregunta si en verdad está llegando el apoyo a las comunidades más necesitadas, a las personas más necesitadas, y le responden afirmativamente, ¿no? Está también en los pueblos originarios de Tabasco para analizar que se estén llevando a cabo todo, todos los programas sociales que él está llevando a cabo en esta cuarta transformación. Y de paso, se ganó un beso la señora, ¿no? Increíble y excelente por nuestro presidente Andrés Manuel. Es un honor estar con Obrador. Obrador empieza a gritar eufórica la gente, ¿no? Esa es la euforia que, pues, te hace sentir el presidente Andrés Manuel. Y aquí vamos a ver otro video. ¿Dónde está? Oh, por Dios, con un cocodrilo, ¿no? Con un crocodile, ¿no? Con un cocodrilo, cerca de un cocodrilo, ¿no? Increíble, el presidente convive hasta con la naturaleza, ¿no? Miren este lagarto, también esa especie femenina, es su compañera. Se calculan que tiene 40 años, 30, su compañera. Estamos aquí en el centro de estudios y de enseñanza de los pantanos de Centra, en estos humedales. No sé si ustedes sabían de que aquí, en Centra, bueno, además de la batalla de Cintra o Centra, la primera batalla de Cortés, cuando la conquista, cuando la invasión española, se da aquí, cerca de donde estamos, en la desembocadura del río Grijalva. Bueno, además de eso, esta zona sirvió para que se hiciera aquel cómics que se leía mucho, chanoco, con sus personajes, porque los pescadores de entonces sabían cómo amarrar, dominar el lagarto. Parece una leyenda, una fantasía. No, no, así era esta región. Hay escritos de viajeros extranjeros hablando de lo que eran los lagartos. Aquí, en toda la vega del Usumacinta, del Grijalva, del Chilapa, por acá anduvo Graham Greene, el gran escritor inglés, el de la novela El Poder y la Gloria, Los Caminos sin Ley, y muchos viajeros. Les voy a mostrar un video que me enseñaron hace 15 días, no de esta región, también de una zona baja, de una laguna, de Cobá, allá en los límites de Yucatán, con Quintana Roo. Ese video lo grabó un turista. Es fuerte, ¿eh? Pero tiene que ver con la naturaleza, en el control biológico, la manera en que se defienden las especies. Las tenemos nosotros que cuidar a todos los animales. No destruir nuestro territorio, cuidar nuestro medio ambiente. Hace un momento yo les decía en otro video que estos humedales de los pantanos de Centla están protegidos. Y acabamos de firmar el Tratado de Libre Comercio y quedó una cláusula para proteger estos pantanos de Centla. Las tierras bajas. Hay un libro así, que se escribió en los años 50 del siglo pasado. Un libro extraordinario sobre lo que son estas tierras bajas, las zonas pantanosas, porque hay partes en donde estamos abajo del nivel del mar. Y por eso estas especies que son únicas, tanto la flora como la fauna, los árboles como los animales. Un saludo. Y pues bueno, ahí como pudieron darse cuenta, el presidente convive hasta con la naturaleza, ¿no? El cocodrilo representa al viejo PRI, que ahí está dormidito, ¿no? Dormidito. Y el presidente, como siempre, está arriba, ¿no? Mandando mensajes subliminales. El presidente, increíble, ¿no? El presidente es alguien bastante, bastante inteligente y realmente sus acciones dicen más que mil palabras. Realmente el presidente sabe cómo ver a millones de mexicanos. Por eso le gritaron ahí, es un honor estar con Obrador. Y aunque en Twitter, ya saben cómo están los bots en Twitter, porque ahí están los panistas, pues atacan al presidente, que porque se come, que porque se come unos totopos, ¿no? Es increíble cómo la derecha ya no sabe qué argumentar en contra de nuestro presidente. Pero bueno, si el video te gustó, compártelo, dale manita arriba y suscríbete, es totalmente gratuito. También te pido que dejes tu comentario qué te pareció este video. Nos vemos hasta la próxima.